Toda la información que hay con respecto a Camilo Vargas Señoras y señores, a ver, vámonos, porque yo veo que hay mucho revuelo con este tema Hay mucho revuelo y una revolución tremenda con esta situación Porque algunos todavía están esperando que el conjunto de la institución Pues ahora sí, del conjunto del Cruz Azul Por fin tenga un nuevo portero, ¿no? Porque se supone que es lo que van a buscar en este próximo campeonato Dicen que van a trabajar y buscan que hay prioridades Y que hay, ahora sí, que traer todo por todo Porque hay una necesidad enorme dentro del equipo, ¿no? Entre las posiciones que destacan está la portería Sí, porque no me vayan a salir ahorita con Sebastián Jurado No me vayan a salir con este Gudiño, ¿no? O sea, no me vayan a salir ahorita con esta situación Nada más para que ustedes chequen, ¿eh? No me vayan a salir con esta situación Hoy se menciona que el equipo del conjunto del Cruz Azul Está trabajando, buscando, tratando, tratando ¿No? Tratando de estar y adquirir, este, jugadores Y llama mucho la atención el tema de Camilo Vargas O sea, honestamente, llama mucho la atención el tema de Camilo Vargas Porque miren, hace unos días había salido una información de, 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 este De Camilo Vargas, pero relacionado a la institución americanista ¿Sí? O sea, lo tenemos que decir, lo tenemos que mencionar ¿Sí? Lo tenemos que decir, eh, completito Y tenemos que mencionarlo y todo esto Eh, porque, porque el futbolista Eh, había mencionado Bueno, bueno, desde, o sea, desde las noticias y todo El race y todo lo que se maneja hoy en día Se había mencionado que, que el jugador Estaba amarrado, o que está amarrado con el equipo de las Águilas Que ya está amarrado, ¿sí? Que ya está listo Que ya el jugador, eh, anda buscando, eh, pues ahora sí como dicen por ahí Nueva casa Y que el América, eh, lo tiene, eh, adelantadísimo En muchas situaciones, ¿eh? Que lo tiene adelantadísimo Adelantado, ¿sí? Adelantado Entonces, dicen, dicen, dicen estas situaciones, ¿no? Eh, oye, pues como que, como que está un poco de locos, ¿no? O sea, pensar que Camilo Vargas ya está amarrado Uff, como que no suena muy bien que digamos O sea, estamos a, a cuánto Todavía faltaba menos de la mitad del torneo Menos, bueno, un poquito Más de la mitad del torneo Y ya están anunciando que Camilo Vargas es refuerzo del América Hasta ahorita el América no se ha pronunciado en absoluto Ahora, se le ha dado mucha credibilidad Se le ha dado mucha ventaja Se le ha dado mucha idea Bueno, está bien, ok, está bien Vamos a, a respetar y vamos a decir, ok Posiblemente tenga mucha razón, ¿no? Posiblemente exista razón de que Camilo Vargas Ya sea un, un nuevo portero Cosa que es muy complicado Porque hay muchas situaciones que se tienen que analizar Sin embargo, dentro de toda la información que corre hoy en día A través de las redes sociales A través de la prensa Desde lo que se supone Que, que la Noria está haciendo para el próximo campeonato Se habla así de Camilo Vargas Pero para ser portero del Cruz Azul O sea, eh Este mercado, brothers Así como lo escuchan Este mercado de fichajes Va a estar en, en todo su auge Va a dar mucho de que hablar Todo el mundo va a estar hablando del, del equipo americanista Del equipo del Cruz Azul De las Chivas Todo el mundo va a estar hablando de refuerzos Todo el mundo va a estar hablando precisamente De fichajes De refuerzos De jugadores Que han de venir De futbolistas Si, todo el mundo va a estar hablando ¿Por qué? Porque Obviamente que necesitan vender Y otra cosa que, pues Quieren enseñar O quieren demostrar Que tienen Eh, las ¿Cómo se pudiera decir? Las, este Primicias Como dicen por ahí ¿No? Atentis Atentis, ¿no? Primicias Eso es lo que están mencionando Entonces, si Llama Un poquito la atención Eso, bueno Pero al final de cuentas Les digo Y se lo vuelvo a repetir Eh, así está sonando Todo este Todo este mercado ahorita Y todavía falta mucho Y, y créanlo Después de la fecha FIFA Híjole, mano Agárrense Agárrense Después de la fecha FIFA Híjole, mano Yo, yo por eso le digo Agárrense No por mala onda Sino porque Vamos a ver Muchos cambios Dentro de El fútbol, ¿sí? O sea, van a venir Algunos cambios muy importantes Eh, van a venir Algunas situaciones Ahí Eh, que se tienen Que mejorar Que se tienen que hacer Y bueno Tantas cosas más Que se va a hablar En estas En estos próximos días Entonces Una de las situaciones Que hoy quiere El conjunto del Cruz Azul Es precisamente El tema de un nuevo portero De un nuevo cancerbero Entre los que destacan Eh, Camilo Vargas Que es el portero Hoy en día Del conjunto del Atlas Que lo quieren Como nuevo cancerbero Para el próximo campeonato Que lo quieren Para poder Este Eh, para mejorar Precisamente la portería Del conjunto del Cruz Azul No están muy contentos Que digamos No hay Eh, ahora sí Como quien dice Felicidad dentro De la máquina cementera Por Por el tipo de porteros Que tienen Han hecho el intento Han tratado Han Uno por joven Otro por joven Y otro porque realmente Y no funcionan No funcionan Eh, y hoy es una burla Porque dicen Oye, sacaste a Jesús Corona Del conjunto del Cruz Azul Porque le querías dar continuidad A un nuevo proyecto Porque le tenías que dar Oportunidad a los jóvenes Y resulta que los jóvenes No te funcionan Resulta que los futbolistas jóvenes Simplemente No responden Y es cierto No están respondiendo No están respondiendo Entonces salen con esa tontería De que Bueno Que vamos a hacer Como le vamos a hacer Y en que términos Vamos a terminar Y pues llegan Precisamente a la conclusión De que Hay que ir por lo O sea Hay que ir A la segura ¿No? Hay que ir por jugadores Que ya estén Que sean competitivos Hay que ir por jugadores Que realmente Demuestren Que tienen calidad Dentro del terreno de juego No hay que ir por jugarretas Ni nada por el estilo Hay que ir Por jugadores Que en realidad Estén haciendo Una muy buena chamba Que no solamente estén Ahí Este Pues Tratando ¿No? Sino que hagan Y entonces sale el nombre De Camilo Vargas Les digo Vuelvo a repetir Y se los digo Hoy en el marco De la necesidad Que tiene el club Si necesitas A un Camilo Vargas Si lo necesitas Ustedes pueden decir Mucho Y pueden decir Misa De que Ay no Que colombiano Que ya está veterano Tenían a Jesús Corona Los dos chamacos Que tienen hoy en día No te están funcionando O sea Por más que tú le hagas Por más que tú pidas Por más que tú les Les exijas No hay manera De cómo te pueda demostrar Tanto Gudiño Como jurado Que son Jugadores En alta competencia Dentro del equipo Del conjunto De Pues ahora sí Del conjunto del Cruz Azul No hay manera No hay manera Y entonces Todo el mundo Se está preguntando Y entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Esa es la cuestión Al final O sea Todo el mundo Se está preguntando Bueno entonces ¿A quién escogemos? ¿Con quién nos vamos? ¿Qué hacemos? O sea ¿Qué se puede hacer En este caso? Y bueno Lo único que puede hacerse Es Meterle lana al proyecto Es que si tú quieres Si tú quieres buscar Métele lana al proyecto Si tú quieres tener Algo competitivo Métele lana al proyecto Si tú quieres Que tu portería Esté más relajada Métele lana al proyecto Pero si tú vas a salir Con las mismas canteletas Para el próximo semestre El torneo va a estar igual Para el perro ¿Sí? Va a estar igual Para el perro No va a tener Mucha Diferencia Vamos a estar igual Va a estar De la misma manera ¿Sí? No hay otras Cosas que Que se puedan Que puedan Demostrar Dentro del equipo Del conjunto Del Pues ahora sí Como dicen por ahí Del Cruz Azul ¿Sí? No hay manera Entonces Camilo Vargas Hoy en día Está en el equipo Del Atlas El Atlas está dispuesto A vender El Atlas Por ahí Podría Darse Un negocio Importante Con el equipo Este Rojinegro Para poder lograr Una negociación Ahora se habla De algunas cosas Importantes De mucha relevancia Ojo Porque sí Puede Dar un giro Totalmente Inesperado Por las necesidades Que tiene el club Por las necesidades Que tienen estos Camilo Vargas Camilo Vargas Tiene 34 años De edad Bicampeón Con el equipo Del conjunto Del De los De los Rojinegros Del Atlas Odeado Por los aficionados De las chivas Rayadas Del Guadalajara Y bueno Tiene tantas cosas Más Tiene tantas Posibilidades Hay muchas cosas Que se están haciendo Y Honestamente Creo que El equipo De De la máquina Tiene Pues mucho Mucho Que aportar Todavía Si Yo creo que si La máquina Todavía tiene Mucho que aportar Se están quedando Cortos Es lo que yo veo Pero Si hay mucho Que aportar Todavía Pero bueno Ya eso más adelante Lo vemos 38 años de edad En un En Que Bueno 34 años de edad Por ahí Más o menos Un precio De 3, 4 4 millones Es lo que van a estar pidiendo Tiene contrato Hasta el 2026 Con el equipo De los Rojinegros Del Atlas Dentro de la liga mexicana Su único equipo Es el conjunto Rojinegro Ha pasado por El Atlético Nacional Ha pasado por El Cali Deportivo Cali Por el Juniors Si Ha estado por ahí Y bueno Ya además Ha bajado Pero Si La mayoría Ha estado por ahí Juniors de Argentina Atlético Nacional Independiente de Santa Fe En esos Equipos ha estado Fuera de Su Natal Colombia Ha estado en Argentina Y en México Fuera de Colombia Así que Y parte de la selección Colombiana Pero Si Hoy podría ser Un excelente cambio Un excelente cambio Un excelente cambio Un excelente cambio